Música Con el objetivo de que más empresas colombianas se sumen a la base exportadora del país, ProColombia lanzó MIPIME Internacional. El programa les permitirá crear sus áreas de comercio exterior y establecer un plan de trabajo para empezar a exportar en un plazo máximo de 12 meses. Estamos invitando a todas las empresas pequeñas y medianas a nivel nacional a que participen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir tejido empresarial, a crecer ese tejido empresarial a través de ponerle a que las empresas que se ganen este concurso una persona que les ayude a desarrollar su área de comercio exterior. La convocatoria permitirá escoger 30 empresas en una primera fase piloto. Para ser parte del programa deberán cumplir con una serie de requisitos como contar con capital colombiano superior al 51%, tener como mínimo 7 empleados directos, una antigüedad mínima de constitución de 4 años y un crecimiento mínimo de ventas en los últimos 2 años del 4%. Además, la empresa debe ofrecer un producto con demanda en el mercado internacional, contar con capacidad de endeudamiento y disponibilidad de invertir en el proyecto. Las MIPIM hoy contribuyen al 67% del empleo, aproximadamente a nivel mundial y el 64% en Colombia. Si uno mira cuánto crece una pequeña y mediana empresa agroindustrial o manufacturera, vemos que las que son exportadoras crecen más que las que no son exportadoras. El objetivo de ProColombia para 2018 es que hayan mil nuevas empresas exportadoras en el país y MIPIM Internacional es una de las herramientas para lograrlo. Las inscripciones para participar serán hasta el 30 de enero a través de la página mipimainternacional.procolombia.co. Los seleccionados recibirán una carta confirmando su ingreso al programa durante la segunda semana de febrero y el programa iniciará el 1 de marzo de 2015.